Hoy les ofrecemos el apostador. Parece que los Wittkes van a celebrar la terminación del nuevo reactor de carbón. Oye, guapo, yo no tengo nada que celebrar. Bueno, cuando el rey Randor encienda mañana, el reactor dará a Eternia energía eléctrica para alumbrar mucha comida. ¿Comida? Ay, Adam, esto sí hay que celebrarlo. ¡Vengan, vengan! Soy Melbra el Magnífico, atrás de la raya que estoy trabajando. ¡Acérquense, caballeros! Adivinen dónde quedó la manzana y será suya. Es fácil. Así parece, señorita, pero le aseguro que fallará y entonces será más divertido para usted. ¡Vea! ¿La manzana y un diamante? Sería muy fácil, pero el diamante, damas y caballeros, tendrán que ganárselo. Creo que está a la izquierda. ¿Tú qué opinas, Orko? Bueno, pues como yo conozco esos juegos, digo que está a la derecha. Está bien, está a la derecha. Creo que era la de la izquierda. Tu turno, Smooch. Bueno, pues yo creo que está en medio. ¡Felicidades, Pequeñín! Tienes muy buena vista. Por supuesto, Melbrak. No embaldes. Smooch es el guardián del reactor de carbón. ¿Ah, sí? ¡Oh, no! ¡Está sonando la alarma! ¡Atención! El tiro de la mina tres se ha desplomado. Derrumbe en la mina tres. De ahí extraemos el carbón. Los Wittgets pueden necesitar ayuda. Vamos. Sigámoslos de cerca por si acaso. He-Man hace falta, Orko. Espera, Smooch. Dame una oportunidad de recuperar el diamante. Apuesto a este diamante a que no aciertas otra vez en dónde está. Pero hay problemas. Tengo que... Melbrak, ¿realmente apostarías ese gran diamante contra este pequeño que yo tengo? Es un trato. Termitas. Se están comiendo las vigas del soporte. Una se ha desplomado y ha provocado el derrumbe. Entonces será mejor irnos aquí. Tienes razón, Tila. Estas otras vigas caerán en cualquier momento. ¡Cuidado, padre! Padre, ¿te cuentas bien? Yo... creo que sí. ¡Oh, no! ¡Deprisa, padre! Estamos atrapados. Bueno, pudo ser peor. Al menos estamos ilesos. Parece que esto va a empeorar. La explosión abrió las rocas y las aguas del río subterráneo nos inundarán. ¡Subamos! No podemos escalar más y el agua del río continúa subiendo. ¿Qué podemos hacer? Esperar un milagro. ¡Adam! Tila y Duncan están atrapados al otro lado. Tenemos que sacarlos. ¡Deprisa! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Retírate, orco! ¡Nos vemos! Orco, ¿me encuentras bien? Eso fue muy emocionante, ¿no crees? ¿Qué mal? Bueno, afortunadamente llegamos a tiempo Los problemas están empezando ¿Qué sucede? Miren, el río subterráneo ha de contener selenio Y causó una reacción química en el carbón ¿Eso qué significa, Duncan? Significa que todo el carbón en esta parte está inestable Si lo usamos en el reactor, podría causar una terrible explosión Tenemos que almacenar todo el carbón en algún lugar seguro Para evitar una reacción en cadena De acuerdo Pero primero tenemos que reparar todas las vigas Para evitar más derrumbes Debemos almacenar el carbón por la mañana Avisaré a los wickets ¡La izquierda! Has ganado siempre No tengo nada más Excepto mi invasor aéreo Te cambio todo lo que he ganado por el invasor aéreo El invasor aéreo vale más que eso Pero hay algo por lo que sí lo apostaría ¿Qué? Podrías apostar algo del carbón que tú cuidas No podría, no es mío Solo sería un poco Los wittwets tienen muchísimo, ¿no es verdad? Pero alguien lo notaría Y estaría yo en terribles problemas Quiero el carbón para activar un equipo médico de un hospital Y tú, pequeñín, estarías ayudando a salvar muchas vidas ¿Salvar vidas? Bueno, yo creo que está bien Además es por una buena causa Aún no he perdido, ¿verdad? ¡Que voy a ganar! Bien, vamos por él Este es el carbón que usarán en el reactor cuando el rey lo active Entrégamelo ya Un momento, no has ganado, Narizón Además no creo que puedas hacerlo Como gustes Bien, Melbra Apuesto mis ganancias más esto Contra tu invasor aéreo a que escojo la esfera correcta una vez más Bien Oye, oye, espera, oye Esto es demasiado rápido, Narizón Y ahora, mi querido enano ¿Cuál escoges? Yo la, este, derecha No, no, la, este, la de en medio Oh, mala suerte, Smooch Bueno, ya me tengo que ir No, no, espera Oye, no te lo lleves Es que esto no es mío Eso lo hubieras pensado antes No fue legal, Narizotas Las esferas se movieron muy rápido Como dicen por ahí, hay que saber perder ¿O no lo crees, pequeño enano? Por favor, haré lo que sea, Melbra Solo devuélveme el carbón No estaré en un terrible aprieto ¡Tonterías! Lo que tienes que hacer es reponerlo con carbón de las minas Yo no le diré esto a nadie ¿Yo podría hacer eso? Tranquilo, Smooch Todo estará muy bien Melbra tiene razón Pondré esto en el reactor para reemplazar el carbón que perdí Nadie se dará cuenta de esto y no tendré problemas ¡Ay! ¿Quién está ahí? Calma, Smooch, soy yo Tila me pidió que revisara que todo estuviera bien aquí Hay que tener mucho cuidado Si algo de este carbón cae en otras manos Toda Eternia estaría en grave peligro ¿Toda Eternia? ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Smooch? Algo te preocupa Cuéntame Oh, Jimán, es que hice algo terrible Mira, yo no quería Pero es que aposté un poco de carbón con Melbra Y perdí Perdiste Entonces Melbra tiene el carbón Sí, ay, ay, estoy muy avergonzado Después decidiremos qué hacer contigo Hiciste bien en decirme Pero ahora tenemos que recuperar el carbón No sabemos lo que Melbra pueda llevar a cabo con él Este detector de carbón nos llevará hasta Melbra Ya, ya lo estoy viendo No parece estar escondiéndose Hablemos con él Debemos tener cuidado, Smooch Es tramposo Bienvenidos, amigos míos ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hemos venido por el carbón, Melbra Lo gané honestamente Y ahora es mío, solo mío Entonces te lo compraremos Ah, Skeletor supera cualquier precio que pongas Skeletor Él jamás debe poseer ese carbón Bien Bien Tómalo si puedes Jimal, cuidado Es un campo de fuerza Primero el carbón Ahora Jimal No está nada mal Nada mal Es imposible romperlos Mi fuerza no es suficiente Veamos si pueden resistir la fuerza de mi espada Parece que esto lo ha solucionado Ahora debemos encontrar a Melbra Ah, ese debe ser el hombre de Skeletor ¿Tú eres Melbra Sí ¿Quién eres tú? Me llaman Spikor El gran guerrero maligno Servidor de Skeletor ¿Has traído el carbón? Aquí está Y además tengo algo que Skeletor pudiera desear comprar Es He-Man He-Man ¿Crees que Spikor es un tonto? Un hombrecillo como tú jamás capturaría a He-Man Bueno, lo intentó He-Man Llegó la hora de volar, Spikor ¡He-Man! ¡He-Man! ¡Melbrak escapa! No llegará muy lejos ¡Vamos! ¡A los ojos, Spikor! A un lado, He-Man se acerca ¡He-Man! El rayo es nuestra esperanza Allí está Ríndete, Melbrag Todo ha terminado No estés tan seguro, He-Man ¿Qué es esto? Un rayo y me está debilitando No puedo soportarlo Usé un poco del carbón que le quité a ese tonto Wigget para fabricar el rayo Ni tú puedes soportarlo Resiste, He-Man, te salvaré Suelta, amigo ¿Quién te salvará a ti, enano? Me has causado muchos problemas, He-Man, pero se acabó Pronto estarás en las manos de Skeletor y yo seré un hombre muy rico Melbrag, realmente eres un tipo muy malo Lo soy, ¿verdad? Debo encontrar a Skeletor y contarle lo que pasó A He-Man y a ese enano Oiga, jefe, ¿y si He-Man se recupera? Bien, solo tienes que darle otra descarga del rayo Ustedes dos solo siéntense y no intenten nada Todavía no puedo Estoy muy débil a descarga Ay, He-Man, todo es por mi culpa Dar carbón a Melbrag fue una gran tontería de mi parte Por cierto, Smudge, ¿de dónde sacaste ese carbón? El depósito del cuarto del reactor, tú sabes, la que el rey usará para encender el reactor Pero yo revisé ese depósito, no faltaba carbón en ese lugar Yo tomé carbón de la mina y lo puse en el depósito ¿La mina? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? El carbón estaba inestable, cuando el rey vacíe el depósito en el reactor causará una explosión, una gran explosión Oh, no, tenemos que hacer algo, He-Man Tengo una idea, ¿crees poder entretener a los guardias un par de minutos? ¡Claro que sí! ¿De qué están hablando ustedes? Ah, pues nada más estábamos comentando lo torpes y lentos que son los dos Mira, pequeñín ¡Oye, revesa! ¡Ten por mí! ¡Ya te tengo! ¡Puete, Nías! ¡Hí, hí, hí! ¡Hí, hí, 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 hí ¡Por el poder de Greyfall! Bájate ahí Me gusta mucho aquí arriba, pero les envío esto para que se entretengan Muy bien, Wigget, ahora sí vas a arrepentirte ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ¡Torpes! ¡Inútiles! ¡Ahora tendré que usar el rayo en él otra vez! ¡Cuidado, He-Man! ¡Mailbrock va a usar el rayo! Ese juguetito me está cansando. ¿Qué hacemos ahora, jefe? Lo que cualquier hombre valiente haría. ¡Un llamo! ¡Mailbrock se está escapando! A ese lo atraparemos después. Ahora tenemos que evitar que el rey Randor cargue el reactor. No puedo entender a mi hijo. Sabe de la importancia de esta ceremonia. Estoy seguro de que vendrá. Smut ya falta también. Me pregunto si les pasó algo. Bueno, no podemos seguir esperándolos. Tenemos que empezar sin Adam. Ciudadanos de Eternia, hemos estado esperando mucho tiempo por este gran día. Gracias al talento científico de Manat Arms y el esfuerzo de los Whitker. Este nuevo reactor de carbón nos proveerá de energía por muchos años en el futuro. Ahora, con gran placer, procederé a conectar el control que encenderá el reactor. ¿Todo listo, Duncan? Sí, señor. Bueno, pues aquí vamos. El reactor ha sido activado y todo parece estar en perfecto orden. ¡Tila, mira! Parece ser He-Man. Sí, y también parece que tiene prisa. Espero llegar a tiempo. Yo también. He-Man, ¿sucede algo? Majestad, no debe usted encender el reactor. Ya es muy tarde, He-Man. No lo oyes. El reactor está funcionando. ¿Qué estás diciendo? El reactor parece estar trabajando, Pila Blue. Llegamos tarde, He-Man. Tenemos una oportunidad. Manat Arms, que se alejen todos del reactor. ¡Para! Pero, ¿qué es lo que está haciendo? No puedo creerlo, Tila. Pero He-Man está levantando el reactor. Esto me va a agotar. Total, totalmente. Por mis ancestros, He-Man ha lanzado el reactor completo al espacio. ¡Bravo! ¡Bravo por He-Man! ¡Hurra! Ojalá revientes, He-Man. Has arruinado todos mis planes, pero al menos estoy a salvo. Yo no estaría tan seguro, Melbra. ¡Vamos a la cápsula de prisa! Me pregunto qué pasaría con Melbra. De seguro está apostando en el espacio. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Por favor, ya no! ¡Cringer! ¡Ey! ¡Cringer, despierta! ¡Oh! Oye, Orko, no me grites. ¿Qué? ¿Me perdí de algo importante? Eh, de nada, Cringer. Nada importante te has perdido el día de hoy. Puedes seguir durmiendo. ¿Saben que para madurar hay que aprender a respetar la propiedad privada? Cuando Smooch perdió jugando, apostó con la propiedad de otro. Por esa razón, las cosas fueron de mal en peor. Cuando quieran usar algo que no les pertenece, siempre pidan permiso. Si no lo hacen, van a tener muchos problemas. ¿Verdad, Orko? Ah, cierto. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?